Joder, siempre me dice a mí, Marito Juan, vení de Fontanero, joder, no sabes de accesos oficiales, de ordenadores, despacho de director general, ahí te sube, te soma y te lo arregla, joder, siempre me quiere enganchar a Marito Juan, y arregla, arregla, y luego no me firma ni papeles para que yo pueda tener el permiso de residencias. Joder, director general, joder, mira que sillón tiene, eh, gilipollas, mira que sillón tiene, joder, qué sillón, mira, le dale vuelta, le dale vuelta, joder, no como yo, que me como bocata en la escalera, joder, cómo vive. Joder, si deja la chaqueta el director, eh, me gusta, me va bien, eh, tiene, joder, aquí botones que tiene, eh, muy bonitos los botones. Eh, se deja la gafas. Joder, ahora soy Marito Juan, director general, soy director de los papeles de residencia, ahora viene una persona, me pide papeles de residencia y le digo, no, joder, no tiene todos los papeles arreglados. Ay, lo que dice, joder, señorita, por favor, Marito Juan, me traigo un café a una persona. Joder, qué bien se vive, joder. El director, nada más que tiene, le pone, le tampone, le pone el papel, yo me llevo el papel y ya le tengo arreglado. No, joder, yo le tengo que arreglar y dice a él, y él nunca está. Ah, claro, por eso no está, está todo el día haciendo españolitos. Señorita, por favor, que pase el siguiente. Buenos días. Joder, qué chulo el tío. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto de mi somo? Soy John Winchester, ciudadano norteamericano de Wisconsin. Ah, joder, norteamericano, qué chulito que eres. Míralo el tío, qué peste a vaca. Vengo por una tontería, porque necesito papeles de residencia para España, ¿no? Y tontería porque yo soy ciudadano norteamericano de Wisconsin. Joder, que dices que no tienes papeles, tú lo que no tienes es vergüenza, joder. ¿Qué quieres quitar los...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú piensas que eres americano y tú vienes y te pones los pies donde te da la gana. Tú te has equivocado, ahora te voy a hacer la pregunta de los moritos Juan. Dámeles papeles, dámeles papeles. Y apágalos puros, joder. Es igual, yo conozco quién la arregla. ¿Qué tiene papeles? Tú pones sello y no hay problema, tú pones sello ahí. Joder, sí tiene los papeles de residencia, nada más que tiene para ponerle sello. Eso es. Pero no ser posible. ¿Cómo no ser posible? Soy ciudadano de los Estados Unidos. Y yo soy joder, morito Juan, ¿qué pasa contigo? Ciudadano de los Estados Unidos, jelepollas. Mira, esto no va a... Es que no te pongo tampón ni te pongo nada, jelepolla. Es que no te pongo ni tampones. Oye, mira, esto no va a gustar nada, nada, nada a Presidente Bush, ¿eh? Yo te advierto, ¿eh? Oye, Presidente Bush que venga aquí si tiene cohetes. A ti tengo que hacer ahora una encuesta de residencia para saber si tú iré a español. Espere que busco la pregunta, por favor. Aquí primera pregunta. ¿Cuánto ajo se le echa al gazpacho? ¿Ejo? Sí, a mí no gusta el ajo. Yo no cocino gazpacho de eso. Joder, gilipollas, mal respondido. La respuesta correcta, gazpacho, tú le echas el ajo que a ti te gusta. Si te gusta picante, le pones mucho ajo. Si no te gusta picante, no le pones ajo. ¿Compran? Déjale, pollas. Segunda pregunta, ahora una pregunta que tiene un poquito de actividad. ¿Sabe bailar por los tepellanas? Que si yo sé bailar por cómo, por los tepellanas, joder. No, yo no bailo por los tepellanas. Ahora tú bailas por los tepellanas, si no, no te pongo el tampón de papel y no tienes residencia de Wisconsin. Yo te canto. Joder, mírala, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara, joder, joder, joder. ¡Olé, olé! Joder, si te ve María del Monte y te da una paliza, jale, polla, ¿te quieres sentar? Está mal respondido y tú quieres papeles porque Wisconsin, Wisconsin, si tú no vas a salir, pruébate y joder y no tienes papeles. Te le juro. Ahora voy a hacer la última pregunta. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Caballo blanco de Santiago. De Santiago. Blanco. No, joder, era marrón, que te engaño. El caballo era marrón. El caballo era marrón, jale, polla. Como tú dices el caballo blanco. Pero como soy buena persona voy a ponerse yo. Ahí tiene los papeles. Papeles asimilados. Muchas gracias. Sí, además, mira qué bien, papeles y residencia, todo. Todo en orden, todo en orden. Falta el nombre. Sí, John Winchester de Wisconsin, ¿no? Sí, joder, Morito Juan de Aranjuez. No, no, pero... No, joder, yo he tenido arreglado de Silvia, al final me voy a llevar los papeles que tengo que aguantar la cola. Y tú te jodes y te quedas aquí esperando a Bussier de Wisconsin. He visto una película que dice que en Wisconsin nada más que hay vacas y gilipotas. Y yo no veo cuernos por ningún sitio. No llevo la pena. Gracias. Gracias. Gracias.